La Tierra Qué raro destino Truncaba un camino De lino sin flor Eso java Noches cuando la esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el nino De un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Mandí a la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y aquel campo está en flora malaya Me falta su amor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.